hoy vamos a ver cómo utilizar el acorde en segunda inversión o sea el de cuarta y sexta según qué tipo sea en ejercicios que no están cifrados tenéis que decidir vosotros dónde ponéis un 64 de unión opciones hay muchas lo que sí que está claro es que el de unión y el de amplificación irán en tiempo o parte débil mientras que el cadencial irá en parte fuerte para empezar a cifrar recordar el primer acorde va a ser tónica estamos en do mayor y el último va a ser una tónica si yo quiero colocar un 64 de unión implica que ese 64 va a ser una nota de paso entonces el primer acorde y el último normalmente lo ideal es que fueran el mismo acorde con lo que yo pondría en el do va a ser un primero este lo contaré como 64 por ejemplo le pongo la línea y así vamos a tener todo aquí con un 6 y otro primero de esta manera podríamos tener todo primero ahora que le ponemos un cuarto por ejemplo y un primero entonces podéis elegir donde queráis lo que pasa que si es de paso o de unión implica que de esas tres notas la del medio a ir de paso con lo que ahí colocaremos el 64 no podéis poner un 64 de unión aquí porque iría en parte fuerte vale y una vez ya esté hecho una vez lo tengáis cifrado ya es hacerlo cuatro voces normal y corriente entonces 64 de unión parte débil una vez está cifrado ya se hace normal y corriente duplicando la nota del bajo vale a no ser que las notas que se mueven por arriba las tengamos ya en el acorde anterior entonces sólo se movería la nota del bajo cuanto al menos se muevan mejor vale vamos a ver el de amplificación en la amplificación se colocaba cuando teníamos notas largas implicaba un doble cifrado entonces donde podríamos colocar en este caso 64 de amplificación pues podríamos colocarlo aquí podríamos colocarlo aquí podríamos colocarlo aquí o incluso aquí pasando a corcheas las notas que nos faltan pero vamos a hacerlo fácil empezamos colocando un primer grado todo esto va a estar en no mayor acabaremos con otro primer grado entonces podéis cifrar lo normal el de amplificación podéis cifrar lo normal sol si re lo mejor sería un quinto le pondríamos el más ese quinto tiene que ir a un sexto y ahora que pues va a acabar quinto primero vale eso serían los grados ideales a la hora de utilizarlo porque así tenemos la dominante que va a una tónica si yo quiero gastar un 64 de amplificación yo puedo aquí ponerle un 5 6 4 5 ese 64 es de amplificación porque la quinta va a la sexta vuelve a la quinta la tercera va a la cuarta vuelve a la tercera y ya está vale enlazamos con sol si re va a ser quinto podéis ponerle un 6 4 entonces aquí fijaros yo tengo la quinta que va a la sexta y va a la quinta yo aquí tengo la tercera que va a la cuarta y va a la tercera pero nos faltaría el 5 que se sobreentiende y aquí nos faltaría el 3 que se sobreentiende siempre tenéis que tener en cuenta que el acorde es 5 y 3 entonces se mueve así a la quinta la tercera a la cuarta a la tercera y una vez cifrado se hace pero se hace ya normal como los otros ejercicios el cadencial habíamos dicho que aparece en parte fuerte y normalmente aparece porque es una apoyatura del quinto con lo que para tener un acorde de cuarta y sexta cadencial necesito tener la quinta en el bajo si estamos en do aquí tengo la quinta y de hecho siempre os va a aparecer en la cadencia de ahí el nombre entonces ese sol si yo le pongo el 6 4 ese sería un cuarta y sexta cadencial porque porque el acorde real sería un primero es un domisol pero ese domisol no se va a quedar ahí va a cambiar a un quinto pasando aún más así tenemos que la cuarta y sexta va a hacer de apoyatura de la dominante y luego resolverán la tónica entonces estos acordes de aquí empezaremos por tónica entonces ahora fijaros aquí podríamos poner un cuarta y sexta de paso ¿por qué? porque tengo domisol y aquí tengo un mi que podría ponerle un 6 todo podría ser primero entonces para ser primero y que esta sea una nota de paso aquí le pongo un 6 4 y ese es un cuarta y sexta de paso mi fa pues con el fa podemos ponerle con un 6 un segundo y con un 5 un cuarto ahí elegir la que queráis ahí daría lo mismo y después fijaros cuando acabamos esto acaba con un primero ya pues yo puedo ponerle un un cuarta y sexta de amplificación ¿por qué? porque así estas dos harían de bordaduras y ahora una vez ya está cifrado se hace normal sin faltas y todo esto pero simplemente quería que vierais en qué puntos podéis colocarle cada tipo de 6 4 ¿vale? entonces recordamos cadencial parte fuerte amplificación después de un 5 o después de un 6 haciendo un doble cifrado ¿vale? en notas largas 5 6 4 5 o incluso solo 5 6 4 ¿vale? ya serviría luego aquí lo mismo 5 6 4 o 5 6 4 5 ¿vale? pero empieza en la parte fuerte del estado fundamental y pasa después al cuarta y sexta en este caso de amplificación el de unión o paso pues necesito que el bajo vaya de paso entonces si va de paso en la nota que queda en medio le puedo colocar el cuarta y sexta venga pues ahora una vez cifrado ya sería hacerlo a cuatro voces nos vemos en el siguiente no 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 no